Cierra brevemente los ojos y recuerda al mejor amigo que tuviste cuando tenías 8 o 9 años. Y para asegurarme de que lo has hecho, quiero que susurres su nombre. Es importante. Hubo un día en que tú y tu amigo de la infancia salisteis a jugar por última vez. Y ninguno de los dos se dio cuenta.